Varada en la central de autobuses de Monterrey, Nuevo León y a miles de kilómetros de su hogar, conocimos a Jessica Osorio, una migrante venezolana que salió de su país en busca de una vida mejor. El paso de esta mujer se ha visto detenido en esta ciudad debido a problemas en este país por parte del Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, esta joven mujer, con muchos sueños, narra que para llegar hasta este punto no fue nada sencillo. Al ser despojados de su comida y hasta de sus alimentos, Jessica tuvo que caminar por siete días en la selva del Darién, la cual se encuentra entre Colombia y Panamá. En el camino, vio a quien ya no pudo sobrevivir por distintos motivos. Jessica caminó más de 12 horas diarias, enfrentando peligros a lo largo de siete países, hasta llegar a Tapachula, Chiapas, sitio en el que enfrentaron una difícil situación migratoria. Teníamos dos meses en Tapachula. No nos querían aprobar la visa. Salimos en una caravana de muchas personas. Nos aprobaron un cartelcito para poder llegar aquí a Monterrey. Y aquí en Monterrey nos dice la gente de migración que ya ese papel no sirve y no sabemos cómo hacer. Aunque Jessica no cuenta con familiares o conocidos en Estados Unidos, su misión es pronto llegar y poder establecerse para así poder trabajar y brindarle una oportunidad económica a su familia en Venezuela. Porque salí de mi país con busca de un futuro mejor para mí. Y bueno, no tengo hijos, tengo esposo, pero en Venezuela dejé a mi familia, a mi papá y a mi mamá. Y bueno, quiero ayudarlos a ellos y a mis hermanos porque en Venezuela está muy difícil. Así como Jessica Osorio, existen miles de migrantes en busca de un sueño, el de poder trabajar y ganar lo suficiente para poder sacar adelante a su familia. Informo para Posta, Ángel Medellín. Gracias. 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 Gracias.